La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, obtuvo este viernes los votos de delegados necesarios para convertirse matemáticamente en la nominada del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Harris superó hoy el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido, aunque la votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes. Kamala Harris compareció inmediatamente después para agradecer la confianza que el partido ha puesto en ella y asegurar que se siente honrada por haber sido elegida para sustituir al presidente, el demócrata Joe Biden, en la carrera presidencial. En un proceso relámpago, Biden dio su apoyo a Harris y en sucesivas reuniones virtuales los delegados que habían sido elegidos en el proceso de primarias y que habían comprometido su voto para el mandatario, comenzaron a declarar su apoyo a la vicepresidenta. Kamala Harris debe ahora anunciar su candidato a vicepresidente, algo que podría conocerse la semana próxima. Harris, de 59 años, es la primera mujer negra y con raíces indias nominada como candidata a la presidencia de Estados Unidos.